bienvenidos prevencionistas al nuevo vídeo del canal el día de hoy vamos a revisar el cuál es el modelo de causalidad de pérdidas para la investigación de accidentes de trabajo antes de hablar sobre este tema primero tenemos que hablar sobre el autor el autor de lo que vamos a revisar el día de hoy es el señor frank bir no que fue un científico americano autor de diferentes teorías y publicaciones en materia de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales él ha inspirado a varios profesionales en desarrollar también diferentes modelos teorías que a la fecha este el día hasta el día de hoy se vienen aplicando este y se vienen este utilizando en las empresas justamente para prevenir este riesgo laborales y prevenir accidentes en la industria antes de conversar sobre este tema tenemos que revisar antes un par de definiciones y conceptos los accidentes se producen por dos causas principales las causas inmediatas y las causas básicas las causas inmediatas son las circunstancias por las cuales ha pasado el accidente inmediatamente estas causas inmediatas se dividen en actos inseguros y condiciones inseguras en las actas inseguros es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que pueda causar un accidente las condiciones inseguras es toda condición en el entorno del trabajo que pueda causar un accidente ok ya cuando vemos el tema de causas básicas las causas básicas se descomponen en dos en dos factores también factores personales y factores de trabajo los factores de personales son referidos a limitaciones en experiencias fobias y tensiones presentes en el trabajador y factores de trabajo sólo referidos al trabajo a las condiciones y medio ambiente de trabajo métodos maquinaria equipos materiales entre otros no entonces por lo general cuando ocurre un como causa inmediata un acto inseguro es un factor personal y como condición insegura un factor de trabajo ok revisando estos conceptos y definiciones vamos a continuar con lo siguiente cuando hablamos del modelo de causalidad de pérdidas nos referimos al siguiente diagrama no acá podemos ver de que la pérdida se da en personas propiedades y procesos esto se da el producto de un accidente un accidente de trabajo en este caso correcto esto vendría a ser el acontecimiento este accidente se produce por causas inmediatas causas básicas y falta de control en la organización correcto estas son las causas principales que producen el accidente de trabajo y por ende la pérdida vamos a analizar ahora este cuadro por cuadro cómo se desacelería se va desarrollando esto no entonces un accidente ocurre por una causa inmediata esta causa inmediata se descompone por actos y condiciones subestándares correcto estas causas inmediatas son originadas por unas causas básicas estas causas básicas se descomponen en factores personales y factores de trabajo por lo general un acto inseguro no conlleva no origen o ha sido originado por un factor personal y una condición insegura ha sido originada por un factor de trabajo una vez determinado las causas básicas de este accidente que ha causado esta pérdida se determina también las facuas cuál ha sido la falta de control en la organización que pueden ser por diferentes motivos factores no entre estas pueden ser este programas inadecuados estándares inadecuados del programa y cumplimiento inadecuado de los estándares principalmente también correcto entonces este este es el diagrama que se utiliza para para revisar el modelo de causalidad de pérdidas vamos a ver ahora en la aplicación del diagrama que hemos visto hace unos momentos con un ejemplo de un accidente de trabajo en un almacén no de primera instancia vemos la pérdida que es la lesión personal del trabajador caído no esto ocurrió en circunstancias de que el trabajador estaba subiendo este unas cajas no al tercer nivel de una repisa dentro del almacén con el apoyo de una escalera no al evaluar este evento y ya determinar las causas que originaron este esta pérdida y este accidente no se pudo determinar de que como condición insegura estaba la escalera estaba la escalera en malas condiciones ok y al preguntarnos por qué estaba esa escalera en malas condiciones esto este amarra a un factor de trabajo de que la escalera tenía suelto un peldaño hacia bar hacía varias semanas atrás y nadie advirtió este peligro correcto entonces esto este tiene tenemos como falla de control como la falta de control perdón en la empresa no cuenta con un programa de inspección de escaleras correcto entonces es así como se aplica este el modelo de causalidad de pérdidas de frank bir no con este ejemplo digamos de un accidente de trabajo que ocurrió este que trajo como consigo una pérdida de lesiones personales bien hasta acá hemos llegado con el vídeo del día de hoy si te ha interesado este tema este nosotros tenemos en nuestra academia virtual tenemos diferentes cursos y programas de especialización referidos a este tema y otros temas relacionados a la seguridad industrial medio ambiente salud ocupacional y sistemas integrados de gestión revisa nuestra página web o comunícate con nosotros para saber qué cursos y programas de especialización tenemos disponible en estos momentos y y y y y y y y y